Es un honor estar con la doctora Carol Karp del Bascom Palmer Eye Institute. La doctora Karp es nueva directora del equipo del Bascom Palmer, del curso interamericano, el único curso en español en oftalmología en Estados Unidos. Es una gran adición a un magnífico equipo, ya formado por el doctor Alfonso, el doctor Pérez, el doctor Palmer y ahora la doctora Karp. Háblenos sobre lo que esto significa en su vida profesional y un poquito, si puede, sobre el curso de este año. Fantástico, muchas gracias. Estoy muy emocionada de ser parte del equipo excelente que tenemos, el doctor Alfonso y el doctor Palmberg y el doctor Pérez y ahora yo. Es un curso que yo personalmente he asistido ya 24 años y cada año es todavía mejor y mejor. Este año tenemos 60 conferencistas, que incluye 13 de afuera. Tenemos un programa que cubre todas partes de oftalmología y esperemos un gran grupo de latinos que viene y vamos a compartir mucha información y pasarlo muy bien. Y les animamos a que entren en la página del curso y se inscriban ya verdaderamente. El año pasado fue una asistencia ya estratosférica, casi más de 600, casi 700 me parece que hubo. Bueno, pues muchas gracias doctora Karp, de verdad felicidades por este otro gran logro en su vida profesional. Es un honor, gracias.